El pacto de Varsovia contra la OTAN, el enfrentamiento mundial que prácticamente pudo haber acabado con la vida en el planeta. Esa era básicamente la narrativa política durante la guerra fría. Hoy de pronto con la guerra de Rusia, Ucrania, Occidente, etcétera, con esta nueva guerra mundial fría, esta nueva guerra fría mundial en la que estamos viviendo, se vuelve a mencionar mucho el tema de la OTAN y del pacto de Varsovia. La OTAN, bueno, básicamente porque sigue existiendo y el pacto de Varsovia porque fue el ejército que se disuelve tras la caída, la disolución de la Unión Soviética y toda esta narrativa de Vladimir Putin de tras la caída de la URSS y la disolución del pacto de Varsovia. La OTAN prometió que no se iba a extender hacia el este y de pronto eso no queda muy claro hoy en día. Entonces vamos a regresarnos a la mitad del siglo XX para entender todo este asunto. Vamos a empezar en la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar que en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética era aliada de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Punto fundamental. Todos contra los. Eso es básicamente la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, se fueron formando tres narrativas distintas de poder. La democracia, los y el comunismo. Fueron las tres propuestas. El comunismo y la democracia lucharon contra los. Triunfan y ahora quedan dos sistemas antagónicos. La democracia y el comunismo. Y la guerra sigue. La guerra entre estas dos formas de entender el mundo a nivel económico, político o social sigue con el detalle de que cada uno de estos dos bandos, el comunismo y la democracia liberal, ahora están respaldadas por una potencia que además tiene una guerra nuclear. Eso será básicamente la guerra fría. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial con un gran triunfo de los soviéticos contra Alemania y de Estados Unidos contra Alemania. Se reparten Alemania en cuatro origen, por cierto, del muro de Berlín, del que ya también hemos hablado. Y de pronto esto es lo que va a ocurrir. Estados Unidos pretendía salir de la Segunda Guerra Mundial como la potencia hegemónica del planeta. Para su sorpresa tuvo que compartir el dominio mundial con otra gran potencia, que es la Unión Soviética. La Unión Soviética, país que nació recién en 1922 tras la caída del imperio ruso. Bueno, entonces ahora tienes dos narrativas de poder. Hablando de narrativas de poder, por cierto, hoy comienza mi curso online de narrativas de poder. No te lo puedes perder. Te puedes escribir en mi página sunsunegi.com.mx precisamente para entender toda la historia, la filosofía, las teorías de las narrativas de poder. Pero sigamos entonces con este tema. Al final de la Segunda Guerra Mundial se divide en Alemania porque está claro desde antes de que termine la guerra que la Unión Soviética y Estados Unidos, que habían sido aliados por necesidad, ya eran realmente enemigos. No se firmó ningún acuerdo de paz global después de la Segunda Guerra Mundial, como si se firmó un acuerdo global, la paz de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces tendremos ahora, sin que haya una declaración, sin que haya una enemistad manifiesta y declarada, pues tenemos a dos sistemas antagónicos. El comunismo, la abolición de la propiedad privada, la abolición de las libertades individuales, todo esto nada es de la igualdad. Esta es la narrativa. Y un Estado prácticamente omnipotente, guiado por un partido muchísimo más omnipotente, que tiene que vigilar precisamente que esta igualdad, que es el valor máximo del comunismo, se respete. Del otro lado tienes a la democracia liberal. La democracia liberal mantiene un discurso más basado en la libertad, la libertad por encima de la igualdad. Esto es un tema precisamente de narrativas y en realidad tienes a una potencia que busca tener el dominio del mundo, la Unión Soviética, y a otra potencia que busca tener el dominio del mundo, Estados Unidos. En 1949, cuando era evidente esta confrontación, es que Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Un ejército conjunto con la idea de si nos atacan a uno, nos atacan a todos. En el 53, cuando Stalin toma el poder Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, él propuso que la Unión Soviética se incorporase a la OTAN, lo cual obviamente causó risa en la OTAN. Y en respuesta a esta negativa es que Nikita Khrushchev creó en 1955 el Pacto de Varsovia, la versión comunista de la OTAN, donde está la Unión Soviética en Polonia, Alemania Oriental, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, los países del bloque comunista. Y ese va a ser el gran problema. A partir de 1955, no es que tengas capitalismo contra comunismo, que esa es también parte de la narrativa. Tienes el capitalismo sustentado por Estados Unidos, que cuenta con el apoyo de la OTAN, que cuenta con poder nuclear. Del otro lado tienes a la Unión Soviética, el comunismo respaldado por la Unión Soviética, que cuenta con el respaldo a su vez del Pacto de Varsovia, que también tiene poder nuclear. A esto se le llamó la mutua destrucción asegurada y por eso esa se mantuvo fría, precisamente porque cada uno de los bandos sabía que si empezaba a usar su arsenal nuclear, el otro respondería de igual forma. Bueno, con la disolución de la Unión Soviética y la caída del bloque comunista, porque, paréntesis, el comunismo no funciona, no funcionó en el pasado y nunca funcionará. Hay otros videos al respecto. Tras la caída de la Unión Soviética se disolvió en febrero de 1991 el Pacto de Varsovia. Muchos pensaban que con ello tendría que haberse disuelto la OTAN, porque la OTAN se justificaba porque existía la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, que a su vez se justificaban porque existía la OTAN. Hoy solo existe la OTAN, no tiene contra quién pelear, no tiene de quién defenderse. Y es el ejército de Estados Unidos, es el ejército mundial de Estados Unidos, como el Pacto de Varsovia era el ejército mundial de la Unión Soviética. Gracias.